José María tiene 6 años y vive con su madre en una humilde habitación en las afueras de Bogotá. La víspera de Navidad esperaba con ansias la llegada de Papá Noel y según costumbres adquiridas hace tiempo, colgó una media junto a la estufa, donde había armado un pequeño árbol de Navidad. Esperaba encontrarla llena de regalos. Al verlo, su madre, sabiendo que no tenía un centavo para comprarles regalos, decidió esa noche explicarle que existen bienes visibles, que se compran con dinero, y bienes invisibles que no se compran ni se venden, ni se ven, pero que pueden hacerte muy feliz, como el amor de una madre. Al día siguiente, José María despertó y corrió y corrió en busca de su media, que estaba vacía. Con ilusión, se la mostró su madre y no paraba de decir, ¡Está llena de bienes invisibles, mamá! Cuando por la tarde, el niño acudió al servicio de Navidad en la parroquia del pueblo, cada niño mostraba orgulloso su regalo. José María se esmeraba en mostrar su media vacía y explicaba, ¡A mi papá Noel me trajo bienes invisibles! Los demás niños se reían de él, entre ellos Javier, un niño consentido que tenía el mejor regalo. Pero no era feliz. Sus propios amigos se burlaban porque su excelente auto a pedal no tenía marcha atrás, ante lo cual Javier había destrozado el juguete. Su padre lo miraba con desconcierto y casi desesperación. Entonces, junto a él pasó José María, abrazado a su media. Le preguntó entonces, ¿Qué te ha traído papá Noel, niño? Enseguida, José María con una sonrisa de oreja a oreja, respondió, ¡Bienes invisibles, señor! No se ven, no se compran, pero te hacen feliz. Y siguió su camino sin más. Grandes lágrimas asomaron a los ojos de aquel admirado señor, que ya no sabía con qué cosas conformara a su hijo. Ese día, sin saberlo, el pequeño José María le dio la mayor lección de su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!